Estamos trabajando intensamente, estamos teniendo afiliadas casi semanalmente, se nos está incrementando el padrón. Así que bueno, estamos trabajando con toda la provincia, ahora tratando de cerrar algún convenio con Río Grande, porque tenemos demanda también ahí, y bueno, el tema de la distancia lo tenemos que acomodar. Pero bien, y en realidad, más que nada, nuestro interés era en difundir que ya nos llegaron las canastas navideñas para nuestras afiliadas, para que se vayan acercando a partir del día 4 de diciembre, en el horario que atendemos de 10 a 16, hasta el día 20 de diciembre vamos a hacer la entrega de las canastas, así que para que lo vayan agendando y vengan en esos días. Y también recordar que ahora a partir del 1 de diciembre se debe ver reflejado en el sueldo el 12% que quedó de resto del aumento que se dio en el mes de junio de este año, para que lo tengan en cuenta también los empleadores. Rosa, en el caso de las canastas navideñas, ¿cuál es el requisito para poder retirarlas? Bueno, nosotras tenemos estar al día con la cuota del sindicato, y estar al día con el aporte de NAFIP, ¿no es cierto? Y nada más, nosotros tenemos un padrón, más o menos sabemos la situación, pero hay algunas personas que por ahí van pagando la cuota sindical medio trazadita y necesitaríamos que estén al día para poder entregarlas. Bueno, todo esto se hace con un gran esfuerzo seguramente, ¿no? En el momento difícil que hoy se vive, en todos los ámbitos, pero bueno, esta obra social trata de alguna manera de seguir llegando a las afiliadas. Sí, la verdad que sí, la canasta navideña ayuda un poquito, hemos visto el valor y el precio de las cosas ahora para fin de año, así que el sindicato cumple con eso como todos los años, y en el mes de marzo vamos a estar entregando las mochilas con los guardapolvos, como todos los años también, así que bueno, cuando los tengamos acá oportunamente los vamos a volver a pedir de su buena voluntad para que podamos difundir esa información. Rosa, a modo de balance ya acá en lo último que queda de este año, ¿qué puede decirnos de lo que fue este año de trabajo para el sector en general? Bueno, nosotros en los últimos meses hemos detectado algunas bajas, algunas bajas de trabajo y algunas bajas de sueldo, que por lo que más o menos conocemos, sabemos que es porque hay una parte del sueldo que seguramente se les está pagando en negro, entonces de esa manera el empleador abona dentro de la ley el aporte, pero es menor, eso por un lado, y por otro lado hemos notado también algunas afiliaciones, pero temporarias, duran unos meses, ahora por ejemplo seguramente para los meses de vacaciones van a haber personas que hasta marzo o abril no van a tener trabajo nuevamente, esperemos que sí que vuelvan, pero bueno, se ha notado el atraso de las cuotas, por ejemplo también se ha notado, pero todo tiene que ver con todo seguramente. Bueno, recordemos por favor días y horarios de atención y la dirección también para cualquier tipo de consultas. Bueno, estamos en Corrientes y Paster de 10 a 16, nuestro teléfono es 2966-420-085, y nuestra página de correo es ospac.santacruz.com.